El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Cada 17 de mayo el mundo celebra el Día de Internet, la red que nació hace 44 años y que hoy hace parte de nuestras vidas. Internet nos cambió la vida y nos abre nuevas oportunidades sin importar el lugar donde nos encontremos. Por eso para conmemorar esta fecha se lanza la estrategia de los kioscos digitales, espacios creados para conectar las zonas rurales más apartadas del país. Por ejemplo en la isla de Malpelo y en una vereda de Tuchín, Córdoba ya se han instalado estos novedosos kioscos digitales. Así iniciamos este capítulo de Vive Digital desde el Museo de los Niños Col Subsidio en Bogotá. Para nadie es un secreto que Internet nos ha cambiado la vida. Por eso en Vive Digital nos unimos a la celebración del Día de Internet, la red que actualmente usa el 34% de la población del mundo, es decir, más de 2.400 millones de personas en todo el planeta. Es tal la masificación de Internet en las cuatro décadas que lleva de existencia que hoy, desde cualquier vereda o lugar apartado de Colombia se puede acceder a toda la información. Veamos entonces cómo en las zonas rurales de Colombia se celebra la llegada de Internet a través de los novedosos kioscos digitales. La vereda de San Juan de la Cruz está ubicada a 40 kilómetros de distancia del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Allí viven cerca de 600 habitantes descendientes de la tribu indígena Zenú. Los pobladores de este lugar se dedican a la siembra de las hojas de caña flecha, palma nativa de la región con la que se elabora el tradicional sombrero volteado colombiano. Hace algún tiempo para acceder a Internet a los habitantes de esta vereda tenían que realizar un recorrido de cerca de 30 kilómetros de distancia. Pero el pasado 17 de mayo, día de la celebración mundial del Internet, esto cambió radicalmente gracias al Ministerio de las TIC. Sin lugar a dudas el Internet genera progreso, adicionalmente eficiencia y la posibilidad de estar a un TIC de distancia de un mundo lleno de oportunidades. Y así lo hizo el ministro TIC, Diego Molano Vega, desde Ginebra, Suiza. Estamos llevando la fibra óptica a todos los municipios, sino también a las comunidades rurales llevándole los kioscos Vive Digital. El Internet nos ha hecho muy felices aquí en Tuchín. Cinco computadores, un teléfono para llamadas nacionales e internacionales y una multifuncional fueron entregadas hoy en este kiosco digital en la vereda de San Juan de la Cruz, en el municipio de Tuchín, Córdoba. Nuestra compañera y periodista Connie Paso se encuentra desde el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Como usted lo dice, Camilo, saliendo de Jamundí, por una vía destapada que se recorre durante 40 minutos aproximadamente, se logra llegar aquí al corregimiento de San Vicente, donde se instaló el primer kiosco Vive Digital que le permite a cerca de 200 habitantes de esta región acceder a Internet. Aquí se tiene una impresora, siete computadores, un teléfono que permite y facilita las comunicaciones. Don Evelio es uno de los beneficiados de este kiosco. Don Evelio, 57 años de edad y por primera vez accede a Internet. ¿Está feliz? Estoy feliz porque esto es algo maravilloso para nosotros aquí en el corregimiento. Por supuesto, usar Internet y más ahora que se celebra el Día Mundial de Internet. También en Tibasosa, en Boyacá, hay otro punto que se está abriendo para que toda la comunidad pueda acceder a Internet. Veamos. Así es Connie, me encuentro en la vereda Peña Negra, sector La Germania del municipio de Tibasosa, en Boyacá, donde se acaba de inaugurar un kiosco Vive Digital por parte del Ministerio TIC. Vale la pena decir que sus habitantes, más o menos 1.200 personas, tenían que desplazarse antes 6 kilómetros para poder acceder a Internet. Hemos aprovechado al máximo acá en Internet el kiosco, pues porque nos rinda herramientas para mi investigación como estudiante y porque Tibasosa es muy conocida por productora de Feijoa. Vamos nuevamente con Camilo Plazas, que se encuentra en la vereda San Juan de la Cruz, en Tuchín, Córdoba. Hoy se pusieron en servicio los kioscos Vive Digital en tres departamentos de Colombia, 88 en Boyacá, 133 en el Valle del Cauca y 85 en Córdoba. Kioscos como los que vimos en la nota serán instalados en 14 departamentos del país para llevar Internet a todos los ciudadanos. Veamos cómo funciona. Acceder a Internet ya no solo es un privilegio de los habitantes de las grandes ciudades o municipios de Colombia. Ahora, a las zonas rurales donde conviven más de 100 habitantes, el Ministerio TIC lleva computadores conectados a Internet e instala los novedosos kioscos Vive Digital. Estos kioscos Vive Digital se instalan, por ejemplo, en veredas muy apartadas de las zonas urbanas, donde antes de implementar este proyecto no existía ninguna alternativa y a la población le tocaba horas, inclusive días, para accesar a un punto de acceso comunitario a Internet. Hoy en día, gracias a este proyecto, en esa comunidad van a gozar de servicios de Internet, los cuales van a permitir que tengan ese contacto con la tecnología. Estos kioscos permitirán que más de dos millones de colombianos cuenten por primera vez con un espacio para alfabetizarse digitalmente, es decir, aprender a usar el computador, a realizar trámites sin desplazarse a las cabeceras municipales y navegar por Internet. Nuestra meta de gobierno es que 2.800 centros poblados de más de 100 habitantes que hemos identificado cuenten con estos espacios donde la comunidad va a poder acercarse para tener ese primer contacto con la tecnología y apropiarla para que mejore la calidad de vida de los habitantes. El kiosco Vive Digital complementa las actividades académicas de los estudiantes porque desarrollan competencias que le permiten la integración con las demás áreas del conocimiento. En cuanto a los padres de familia, pues facilitan procesos de comunicación, interacción con entidades del Estado privadas y tal vez ayudan a desarrollar proyectos que le permitan solucionar sus necesidades y sus problemas. Por ahora, más de 1.100 centros poblados de 14 departamentos serán beneficiados de estos kioscos que buscan mejorar la calidad de vida de los colombianos. Desde estos kioscos, los habitantes de estas zonas rurales podrán navegar, enviar correo electrónico, en fin, conectarse con el mundo. Y a propósito de correo, les tengo un dato interesante. ¿Sabían que el primer email fue enviado en 1971? En esa época se utilizó el símbolo arroba para separar al usuario y el servidor, pero curiosamente el mensaje se perdió en la nombre. Por ahora, lo que no se pueden perder es la siguiente historia que se grabó en Malpelo, esa isla exótica de Colombia donde hay un destacamento de la Fuerza Armada. Hasta allí, en medio del Océano Pacífico colombiano, llegó Vive Digital. Buenas tardes al circuito Teniente de Corbetas Durán Barragán Andrés, comandante de RCK Lima, reporto unidad lista para zarpe rumbo a Isla Malpelo. Dejamos atrás el más importante puerto marítimo sobre el Océano Pacífico colombiano, Buenaventura. Con el viento en contra, navegaremos lentamente los 490 kilómetros que separan a Malpelo del continente. Luego de 52 horas de viaje, iniciamos el ascenso a la isla. Nada fácil. Materiales, provisiones y equipos que serán instalados y dados al servicio del guardaparques y el grupo de oficiales e infantes que custodian este exótico lugar. Hasta este santuario de fauna y flora, llegó el Ministerio TIC para instalar un kiosco Vive Digital. Para la Armada Nacional es muy importante contar con este kiosco Vive Digital y el apoyo del Ministerio TIC. Este aporte nos permitirá favorecer el bienestar del personal de ciudadanos colombianos que presta su servicio en la isla mes a mes y que ejerce la soberanía de nuestro territorio marítimo en esa área. Harrison Lozano es el guardaparques de la isla Malpelo. Para él, la llegada del kiosco Vive Digital no solo lo acerca a su familia y a parques nacionales, la entidad a la que pertenece, sino que tendrá una oportunidad más de capacitarse. Gracias a la internet puedo conocer acerca de otros parques en el mundo, de la manera de conservación de ellos y de la manera como ellos actúan para proteger las especies de su parque. La instalación del kiosco Vive Digital en Malpelo ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Me voy con la satisfacción de que dejamos la tecnología instalada y que se pudo llegar a un sitio tan apartado del país como es este. Téngalo ahí. Ahí. Hola, ma, ¿cómo estás? Bienito, mi cielo. Qué rico verte. Por acá estamos estrenando internet hasta ahora, estamos probando. Qué bendición la tecnología, mi amor, porque ya me hacía mucha falta. ¿Sabían que Malpelo alberga una de las formaciones coralinas más importantes del Pacífico colombiano? Por eso es un oasis de vida idóneo para especies nativas y migratorias. Por la riqueza marina de esta isla se abrió la Fundación Malpelo y su creadora Sandra Besudo es toda una mujer TIC. Ella le contó a la viceministra María Carolina Hoyos Turbay las aplicaciones móviles que prefiere para su trabajo como bióloga marina. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una mujer trabajadora, linda, ejecutiva, que adicionalmente es toda una mujer TIC. Utiliza la tecnología y me estoy refiriendo a Sandra Besudo. Una de las pasiones que compartimos es el mar. Para uno ser buzo y para su trabajo sí que se utiliza la tecnología, ¿es así? Así es, totalmente. Bueno, una cosa es el trabajo. En el trabajo en este momento estamos desarrollando una aplicación precisamente para poder mirar en los temas de cooperación internacional, dónde está la cooperación, no solamente en Colombia, lo que le está entrando al país en proyectos, en qué departamento, cuál es el proyecto, cuál es el cooperante, pero también lo que el país le puede ofrecer a otros países. Entonces, en este momento estamos haciendo una aplicación que nos va a servir a todos en ese sentido. Ya en la vida personal, pues obviamente las aplicaciones con los hijos, aplicaciones. Mira, en el tema del buceo hay una que es impresionante, que sacaron precisamente para poder ver los mejores sitios de buceo y poder bajar las imágenes que uno hace con sus camaritas, pues las pueden bajar o puede uno saber las especies, etcétera, etcétera. Entonces, para los temas de los que nos gusta el buceo, eso es bastante chévere. Y bueno, pues todo lo que es tomar fotos, las aplicaciones para tomar fotos, para editar, para mandar el WhatsApp, pues yo sí tengo mi aparatico con una gran... Además, mire, también tiene su tablet, está totalmente conectada. Así es, uno tiene que estar súper conectado y obviamente eso le facilita a uno la vida muchísimo. Puede estar uno en cualquier parte, mientras pueda estar conectado, no tiene problemas. Así es, definitivamente, esa es la misión de PIB Digital, el plan de tecnología del señor presidente Santos, hacer que se disminuya la brecha digital, que cada vez más personas utilicemos la tecnología y encontremos que nuestra vida puede ser más fácil, más productiva, más divertida, gracias a las TIC. Yo me despido por hoy. Soy arroba M, Carolina Hoyoste, un abrazo digital para todos. Como ustedes saben, para navegar por Internet es necesario un software conocido como navegador. Pues bien, el primero en la historia de Internet apareció en 1993 y se llamó Mosaic. Ese año fue precisamente cuando Internet llegó a Colombia. 20 años después, Internet ha incursionado tanto en nuestras vidas que 8 de cada 10 colombianos de las ciudades de más de 200 mil habitantes usan la red para educarse, hacer compras, divertirse o simplemente comunicarse. ¿Sabías que en 1997 apareció el primer protocolo de conexión inalámbrica a Internet en teléfonos móviles? Este fue el inicio de la movilidad en Internet y la cual nos permite conectarnos desde el celular en cualquier momento y lugar. Leonardo da Vinci fue, además de pintor, un gran inventor. Y aquí en el Museo de los Niños podrán conocer la fascinante historia de este representante del arte. Entre tanto, vamos a la isla de San Andrés, donde los raizales y visitantes hoy disfrutan de una mejor conexión a Internet gracias al cable de fibra óptica. Allí, emprendedores como Mónica Jay cada vida aprovechan Internet para promover el turismo en la isla. Apenas se conectó el cable submarino de fibra óptica en San Andrés, enseguida empecé a tomar cursos de Community Manager y de Social Media. Y de allí empecé a montar mi agencia de comunicación. MJ Comunicaciones SAI inició en una oficina en mi casa. De allí hicimos el sacrificio para sacarla de la casa y tenerla en un local comercial. Y con orgullo puedo decir que es la única agencia de comunicaciones y marketing y relaciones públicas que hay en San Andrés. El cable submarino de fibra óptica ha sido el motor para que cada vez más microempresarios sanandresanos desarrollen servicios y aplicaciones en línea para el sector turismo. Reservas en línea, guías de información turística o agencias de viajes son algunos ejemplos. Hoy en día el turista busca la conectividad. Puede estar fuera de su oficina, pero siempre tiene que estar conectado. Para el guía de vacaciones de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una guía que da información completa del destino, cultura, gastronomía, historia, sitios turísticos y todo lo que tenga que ver con San Andrés y Providencia está en Parada. Definitivamente la guía por internet es un excelente instrumento para darnos a conocer las bellezas que tiene esta isla. La tecnología de la informática y la comunicación, el cable submarino de San Andrés y todas las oportunidades que se nos han brindado, nos abre como una gran ventana al mundo la oportunidad del turismo que podemos ofrecer en San Andrés. Google apareció en 1998 desbancando a otros buscadores. Hoy Google está en 30 idiomas, incluyendo el idioma Klingon, creado para el universo de Star Trek. A propósito de estos datos curiosos, les cuento. El Día Mundial de Internet se celebra desde el año 2005 con el fin de dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los pueblos y de sus ciudadanos. Y sobre esta conmemoración le preguntamos a nuestros seguidores en Facebook sobre el uso que le han dado a internet. La mayoría nos dice que para hacer negocios, también para teletrabajar, para el entretenimiento y por último destacan que internet evita hacer filas. Por ahora hagamos un viaje virtual a Tolima. Allí el profesor de física y química Otto Obando se ganó el reconocimiento como el maestro más innovador en TIC por utilizar diferentes aplicaciones en clase. Veamos cómo aprovecha internet en el aula. Mi nombre es Otto Edgardo Obando Tobar. Soy de Ibagueto, Lima, orgullosamente ibaguereño Ciudad Musical de Colombia. El profesor bueno explica, el profesor superior demuestra, el profesor excelente inspira y el profesor Otto se transformó para inspirar a sus alumnos y a cientos de docentes de esa capital. Pretendo optimizar al máximo ese aprendizaje para que se beneficien mis estudiantes en el aula. Estudiar física con el computador es excelente porque nos aporta nuevos conocimientos, es muy didáctico, es mucho más fácil de aprender. A mis hijas les ha sido mucho más fácil ahora utilizar las herramientas tecnológicas. El computador indudablemente es una ayuda necesaria para el acto de enseñanza-aprendizaje. En el tema de la fricción, en el tema de física, soy muy convencido de que a los estudiantes les agrada más estudiar con apoyo del computador. Es una fuerza que está en contra. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Que nuestros docentes hagan magia con el computador. Podamos desarrollar muy bien nuestras clases. Vamos a ingresar a los objetos de aprendizaje que tiene la página. Ese ícono los lleva a un objeto virtual de aprendizaje. La niña se desenvuelve muy bien en la parte tecnológica. Es más, he recibido de ella mucho aprendizaje. A través de plataformas virtuales de aprendizaje, el profesor Oto forma a sus alumnas y capacita a cientos de docentes para que conviertan la enseñanza en la mejor experiencia TIC en el aula. Los docentes debemos tener una competencia básica y es que debemos aprender enseñando. Tenemos un ministro hombre, pero un ministro que ha entendido el rol de las mujeres y nos dice siempre, mire, nosotros estamos en este gobierno, en el ministerio TIC, para predicar, predicar y predicar tecnología. Y no hay mejor que predicarle a las mujeres porque uno entra de manera segura a la familia. A propósito de mujeres, les cuento que en un estudio realizado por Intel, las mujeres en Colombia tienen un mayor rezago frente al uso de las TIC. Este fue uno de los temas centrales que se expusieron en un evento que destacó a las mujeres TIC del país. Otra importante noticia TIC en este mes de mayo tiene que ver con las comunicaciones de cuarta generación, ya que este año nuevos operadores podrán prestar este servicio conocido como 4G. Para ello se abrió una subasta que asignará ocho licencias de bandas de 2.500 MHz y 1.900 MHz. El informe final será publicado el 18 de junio, el día 20 de junio habrá una simulación de la subasta y el día 26 de junio se realizará esta subasta. Con internet también las redes sociales han cambiado nuestra manera de comunicarnos y hacer amigos. Así lo hemos hecho en el ministerio TIC, creando estos espacios de participación ciudadana. Veamos, en Facebook contamos con cerca de 19.000 amigos y en Twitter ya tenemos más de 103.000 seguidores. Y para destacar la participación de nuestros seguidores de las redes sociales, está con nosotros Ricardo Ariza. Él es el tuitero número 100.000 de arroba ministerio guión bajo TIC. Hola, soy Ricardo Ariza, soy el tuitero número 100.000 del ministerio de las TIC. Desde muy niño a Ricardo Ariza le ha llamado la atención el tema de las nuevas tecnologías. En ese momento yo seguí el ministerio de las TIC porque soy desarrollador web, soy estudiante de tecnología de sistemas de quinto semestre. En ese momento lo que quería era ver cómo poder hacer las aplicaciones de una manera mucho más factible y que tuvieran lucrariedad en mi vida. Aparte de eso, pues uso TIC por las redes sociales porque estoy informado. Las expectativas de conocer al ministro TIC, Diego Molano, eran muy grandes y tenerlo de frente, un sueño que tenía desde hace varios años. Apscoge busca que los emprendedores aprendan, que se guían, que tengan mentores, que gente que los asesore para que sean exitosos. Mucha suerte. Muchas gracias por seguirnos al ministerio de las TIC. La idea es que ustedes sigan más al ministerio de las TIC y fortalecen sus habilidades como desarrolladores, emprendedores que son. La idea es que ustedes tengan toda la información necesaria por medio de tweets. Los invito a que lo sigan. Veamos ahora otras noticias de la industria TIC en Colombia. Durante Spumipime Digital, empresarios Mipime de todo el país se capacitaron en el desarrollo de aplicaciones y liderazgo empresarial. La meta es una mejor competitividad usando tecnología en sus negocios. Convocamos a 50 desarrolladores y emprendedores para que vinieran a escuchar a estas necesidades y en dos días propusieran una solución que le diera el punto a estos problemas de estos microempresarios. De otra parte, los habitantes de Villavicencio podrán conseguir computadores financiados y a un muy bajo costo gracias a la masificación y uso de internet que promueve el ministerio de las TIC con su plan Vive Digital. Lo que buscamos es masificar el uso de internet de nuestro país. ¿Para qué? Para que la gente tenga una mejor calidad de vida, para que la gente pueda tener más oportunidades, para que pueda tener más oportunidades de trabajo, oportunidades de educación y en general mejorar su calidad de vida. Como vemos ahora, no solo se puede estudiar por internet, sino que los libros son digitales. Se les conoce como e-books y la elaboración de estos libros requiere mucha creatividad y un trabajo en equipo apoyado por CreaDigital, una iniciativa del Ministerio de Cultura y el Ministerio TIC. Veamos cómo nació la saga del Fuego Frío, una novela gráfica interactiva basada en una historia indígena americana. La saga del Fuego Frío es una novela gráfica interactiva. Básicamente es lo mismo que tú encontrarías en un cómic o en una historia, en un historieto, pero hecha de tal manera que incluye una experiencia de usuario en la que tú puedes interactuar con las imágenes y con el sonido. Es una historia que se desarrolla en la América Ancestral. Entonces, con mi compañero de trabajo, con mi socio, Ricardo Forero, nos sentamos a escribir una historia que hubiera pasado si hubiera habido una aventura en esa época. Esta aventura motivó a un grupo de emprendedores colombianos que se unieron para producir este libro electrónico. Para poder hacer una novela gráfica interactiva, tú necesitas realmente muchos talentos. Necesitas ilustradores, necesitas diseñadores, necesitas gente que conozca el desarrollo de aplicativos, de aplicativos móviles específicamente. Así desarrollaron durante seis años el primer capítulo de la novela, por la cual ganaron en 2012 el premio CREA Digital, que les entregó 70 millones de pesos. La plata básicamente sirvió para que nosotros hubiéramos podido hacer los tres primeros números de la novela gráfica y hubiéramos podido desarrollar una plataforma, un pipeline realmente de producción de cómics interactivos. Si CREA Digital no hubiera existido, nosotros no hubiéramos podido hacer este proyecto porque nadie hubiera puesto ese dinero para poder hacerlo. Ellos creyeron en que en Colombia se pueden hacer contenidos digitales. Ahora el reto es conseguir un ángel inversionista para convertir a la saga del fuego frío en un proyecto de largo plazo. Gracias al apoyo de CREA Digital podemos ahora nosotros ya tener esto como una muestra y es importante que Colombia, que tiene una tradición de prestación de servicios, empiece a creer en que este tipo de proyectos también son rentables. Aquí entre cámaras en uno de los espacios para la expresión artística de quienes visitan el Museo de los Niños nos despedimos. Por ahora los invito a seguir usando internet de manera productiva. Si se perdió algunos minutos de este capítulo puede vernos en nuestro canal de YouTube Ministerio TIC Colombia o visite nuestra página web www.mintic.gov.co Chao, nos vemos en la red. www.mintic.gov.co www.mintic.gov.co